¿Qué onda camaradas? Este video es para que tú sepas, morro, por qué es nuestra lucha, qué ideología tenemos y qué proyecto de nación. Como ahorita, es una vergüenza que morros se llamen antisistema, o sean repetidores, no tengan una identidad propia ni para pensar, solo repiten lo que dicen otras personas, o están con la cantaleta, no, el socialismo es una cosa que no funcionó, entonces ahora somos títeres de los empresarios y nos rendimos a su poder y no conocemos la historia. Nosotros no decimos que no admiramos a líderes extranjeros, que te quede claro, porque esos líderes que te voy a nombrar murieron por un ideal y ya quisieras tú tener esa virtud, esa cualidad, esa entrega de sacrificio, claro que admiramos a líderes nacionales también, te voy a poner de todo variado, entonces analiza muy bien, porque no soy un rebelde sin causa, ni lo somos, muchos muchachos cabrones, tenemos un proyecto, una ideología, y somos en las calles y también dedicamos mucho a leer las constituciones, proyectos, decretos, artículos, de todo, hijo de su pinche madre. Así que uno de los revolucionarios grandes nicaragüenses fue Augusto Nicolás Calderón Sandino, que luchó contra el ejército de Estados Unidos, que tenía ocupado Nicaragua, es el héroe nacional de ese país y de todos los muchachos cabrones que tenemos un proyecto, una ideología, se le llamaba el general de hombres libres, pero se cometieron errores, pues, porque Estados Unidos pone al frente a Anastasio Somoza García, que es este pinche viejo que está con el, con Sandino, y pues lo manda a matar al muchacho cabrón con orden de la embajada de los gringos, para que vean que los gringos son asesinos, son unos miserables, pero pensaron que derrotaron a este gran revolucionario cuando llegaron otros. Salió un marxista leninista del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador, este comandante en jefe de la Gran Revolución Popular Sandinista, que es el que creó el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, y empieza a hacer un desmadre en Nicaragua. Nosotros lo tenemos muy ubicado, su pensamiento. Ya empezó a desarrollar el marxismo-leninismo contra la burguesía. Es cierto que hay en combate, lo torturan, es mutilado, pero deja un legado, porque gracias a esas luchas, llegó el Frente Sandinista a tomar el poder con ayuda de la Revolución Cubana. Ahí está Daniel Ortega, y sigue controlando el poder político en ese país. Para que te quede claro, morro, como nosotros sí tenemos un proyecto y una ideología de líderes extranjeros que luchan contra el poder financiero y la burguesía nacional de ese país, y extranjeros oligarcas que querían una colonia al estilo México. Y como ya estamos hablando de Fidel Castro, pues este es el papá de todos los revolucionarios en América Latina. Ahí lo vemos al muchacho cabrón haciendo trabajo voluntario en la caña de azúcar. Él siempre ha hecho trabajo de ese tipo. Y cuando ya estaba un poco mayor, seguía haciendo el trabajo de los obreros. No era un burócrata político como los de Peña Nieto, como los panistas que estás acostumbrados. El camarada Fidel debe ser recordado como no solo uno de los grandes pensadores gigantes, como el hombre que pudo derrotar al imperialismo de Estados Unidos y nos dejó una enseñanza de su pensamiento, proyecto de nación, una ideología marxista-leninista, que no se debe traicionar nunca a los principios. Él nos deja el legado de que hay que ayudar en salud a otros países pobres del África, de muchos lugares apartados, de no ser miserable, de hacer trabajo voluntario, de hacer las expropiaciones, nacionalizaciones. Por eso hasta boxeadores como Mohamed Alí sacan cura con Fidel, sacaron cura con Fidel. Yo les digo sinceramente que la constitución cubana me la sé de memoria. Acuérdense que después de la declaración socialista en 1961, se busca transformar un estado socialista. Cuando ustedes leen la constitución de Cuba, dice, guiador por el ideario de José Martí y las ideas políticas y sociales de Marx, Engels y Lenin. Fíjense lo que dice la constitución cubana. Decididos a llevar adelante la revolución triunfadora del Moncada, Granma de la Sierra Maestra y Girón, encabezada por Fidel Castro, sustentada en la más estrecha unidad de todas las fuerzas revolucionarias y del pueblo, conquistó la plena independencia nacional con el objetivo final de edificar la sociedad comunista. Y si tú la lees, hay artículos chingones como el 39 y el 40, donde habla que el Estado debe de orientar y fomentar y promover la educación gratuita, cultural y ciencias. El artículo 41 al 44 sanciona cualquier tipo de discriminación. El artículo 69 al 87 habla de la Asamblea Nacional del Poder Popular, diputados elegidos por el pueblo, un consejo de Estado, vicepresidente, secretario y 23 miembros más. Yo me la sé de memoria la constitución de la República de Cuba. Es una chingonería. Ahí se plasma el poder obrero contra la burguesía. No se andan con titubeos. Te vas a la constitución bolivariana de Venezuela, que hizo Hugo Chávez en 1999. Está un poco más en burguesa, pues. Pero Chávez trata de atacar a los monopolios. Por decir, si la lees, en el 113, el artículo 113, habla cómo se debe atacar. Dice, no se permiten los monopolios. Y empieza a hablar cómo atacar a la gran empresa. El 114 ataca la especulación, acaparamiento y la usura. El artículo 13 habla de que el territorio nacional jamás será cedido a estados extranjeros. Entonces, así va el legado de este muchacho cabrón, que es satanizado, porque es uno de los líderes radicales, ¿eh? Que expropió muchas empresas. El chavismo introdujo el socialismo del siglo XXI, que tendrá ciertas cuestiones que se pueden criticar, pero no se le puede negar todas las misiones que hizo Chávez en salud, educación, vivienda, atacó a los bancos. O sea, el vato era aguerrido, firme, era un militar convencido de que el socialismo debía ser la opción para los pueblos. No adopta el marxismo-leninismo. Adopta ideas marxistas con ideas de Simón Bolívar y también ideas de Cuba, porque sí se basa mucho en la salud de los cubanos, y hay que fortalecer ese pensamiento de Chávez, porque fue un gigante, no fue alguien X. Y si nos vamos con la Constitución de 1917, la nuestra, pues vienen muchas cosas de los Flores Magón, las ideas de Zapata, por decir, se recuperaron los recursos robados por los terratenientes y extranjeros, es decir, por ricos poderosos, porque con esta Constitución de 1917 se anunciaron expropiaciones y reformas agrarias, educación laica y gratuita, y obligatoria. Entonces, les permitió al cardenismo hacer valer el poder de los obreros, de los campesinos, de los indígenas. Se les dio decretos a la tribu yaqui, se hicieron bancos ejidales, se expropió a los extranjeros el petróleo, se nacionalizan los ferrocarriles, es decir, el Estado recupera su autonomía, su poder. No es una Constitución como la que vemos ahora, porque ahora está siendo modificada para ser privatizada, y ya no es la misma de 1917. Por eso estos pinches morros que no tienen ideología, que hablan, no, es que el socialismo es algo viejo, son unos pendejos ignorantes que ni siquiera leen su propia Constitución. Cuánta gente ahí viene plasmado el trabajo, el salario, todas las luchas obreras, campesinas, que costaron vidas, que eso es socialismo. Si se hace como estaba plasmada antes la Constitución Política de nuestro país, otra cosa fuera. Y quiero hablar de un muchacho cabrón que estoy seguro que no sabes, este gran magonista Juan Ranulfo Escudero que fue un sindicalista obrero que le tiraba a los ricos españoles que tenían controlado las costas de Guerrero. O sea que en Guerrero existía una burguesía muy acaparadora y muy reaccionaria. Entonces, este Juan Rulfo Escudero crea el periódico Regeneración en Acapulco, sufre varios atentados y al final lo agarraron y lo fusilaron. Pero al parecer la bala que le dio en la nariz solo había sido como había estado no le dio bien pues. Entonces un campesino lo lleva con sus amigos todavía vivo y les dice fíjate el pensamiento de Juan Escudero les dice sigan con la lucha que no sea en vano el sacrificio. Estoy seguro que no saben de este muchacho cabrón que fue un gigante y dio su vida por un ideal. Otro grandísimo personaje es Ricardo Flores Magón yo es es a los que al que más leo yo creo estoy obsesionado por su pensamiento contra los ricos contra el poder como desconoce a Francisco I. Madero porque dice que está entregado a los terratenientes que no va a repartir la tierra que es un pinche títere lo meten a la cárcel no 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 es un personaje de lo más grande Ricardo Flores Magón deben de estudiarlo porque su proyecto y su visión la comparto al máximo es de esos radicales que se necesitan ahora en nuestro país y no los pinches culones que pactan con empresarios y quieren hacer un capitalismo dice que con rostro humano este Ricardo Flores Magón no andaba con chingaderas este sí se enfrentaba al poder financiero y arriesgaba su vida ahora tratan de decir que esos tipos de pensamiento no es bueno para ahora la izquierda miedosa que ahora hay que pactar son otros tiempos es la misma chingadera no seas pendejo es el mismo capital extranjero controlando nuestra economía un grupo de banqueros corruptos y políticos vendidos al servicio de estos pinches viejos otro grande fue Francisco Villa este lo conoces más porque pues es más mediático pero muchos no saben que Francisco Villa desde su infancia se dedicó a labores del campo quedó huérfano muy chico y tuvo que defender a su hermana porque un cacique la iba a chingar era dueño de una hacienda ahí y la quería chingar entonces él desde muy joven huye y empieza a ser como un fugitivo su liderazgo en la división del norte lo coloca como uno de los jefes de la revolución mexicana es el centauro del norte el gran Pancho Villa es un gigante el muchacho cabrón y este Emiliano Zapata que su legado pues es impresionante justicia social libertad igualdad fomenta la rebelión contra la oligarquía en especial los ricos poderosos de Pablo Escandón y Barrón que eran latifundistas que luchó Emiliano Zapata contra ese poder ustedes pues ya lo ubican a Emiliano Zapata pero hay una anécdota grande de Emiliano que lo debes de analizar acuérdense que Emiliano Zapata cuando se casa con José Fespejo ahí te pongo la la foto del matrimonio el padrino de la boda era Francisco I. Madero acuérdense que Francisco I. Madero y Zapata no se llevaban muy bien ahorita les voy a explicar Zapata se entrevista con Madero en Palacio Nacional y Madero como un corrupto le ofrece una hacienda como pago a sus servicios de la revolución es decir lo estaba comprando para que no hiciera el reparto agrario y los campesinos no tuvieran poder Zapata se emputa y le dice no señor Madero yo no yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que fue robado como vio que era un corrupto y vendido a los ricos lanza el plan de Ayala Emiliano Zapata y desconoce a Francisco I. Madero como presidente este estos principios que tenía Zapata tú los debes de tener ahora pinche morro culón vendido al capital a los empresarios cuando te ofrecen dinero caes Emiliano Zapata no quería haciendas ni ser un nuevo rico del gobierno por eso Francisco I. Madero era como cuando vienen los panistas y priistas y te ofrecen dinero y tú caes dice Emiliano Zapata los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos es un idealista es un grande el muchacho cabrón a lo mejor no tenía una estructura de proyecto como los Flores Magón pero él con ese idealismo de rechazar el dinero de mandar a chingar a su madre las haciendas lo coloca como uno de los grandes ejemplos para nuestro país yo he hecho varios homenajes ahí me ves vestido de Zapata una vez fusilamos a todos los ratas hay hasta videos pero en chiquito les voy a contar algo parecido que me pasó a Zapata no así tan grande como él o sea no me quiero comparar pero algo parecido en el cuestión de que te ofrecen dinero si ustedes ven esa foto yo estoy con gente en la colonia pobre así en la extrema pobreza ahí estoy en el palacio municipal estamos íbamos a una junta con el alcalde que se negaba a hacer obras acá está otra foto mira fíjense ahí si estoy en las colonias con ellos ahí está ese señor de sombrero era muy pobre pero muy con unos ideales de pues de que el presidente municipal tiene que hacer las obras tenían más de 15 años ¿sabe cuánto? sin drenaje sin obras nada tenía ni saneamiento nada nada se da de cuenta que vivían como si fueran unas personas de tercera ¿sabe? como así como esos documentales que ves de África todos pobrecitos ¿no? hombre ahí había extrema pobreza al máximo entonces ¿qué pasa? cuando yo estoy iniciando eso viene el alcalde con un maletín lleno de dinero me ofrece claro se hizo una junta como clandestina o privada así que no supiera nadie yo ni sabía para qué chingado si me ofrece dinero para que me calmara y me ofrece puestos en Hermosillo con el gobernador que estaba ahí y ¿saben qué hice yo? cuando yo inicié pues pude haber aceptado porque pues no tenía ya tenía una ideología marxista ¿no? pero no tan firme como ahora pero sabía que no era el camino para seguir en la política porque con esta gente yo ya había convivido mucho y ya odiaba a la burguesía a la clase dominante que este que estos señores representan entonces cuando ofrecen eso yo lo sentí con asco no sé cómo explicarles yo creo que Emiliano Zapata cuando le ofrecen esa hacienda eso sintió asco repulsión y por eso hace el plan de Ayala yo lo que hice ahí es decirle ¿sabes qué pinche viejo? no soy igual que los demás vete a chingar tu madre con tu dinero y seguimos haciendo las protestas y las tomas de palacio y todo y al final se logró hacer las obras yo nomás les cuento para que vean que a veces en chiquito te pueden puedes estar tú yo creo que muchos cabrones cuando han hecho una lucha social a lo mejor han estado en esa posición política de que a ver si es cierto que estás con el dinero con la gente hijo de la chingada o eres pura pinche mentira ahí me tocó y por eso lo estoy contando muchacho cabrón ¿saben quién tenía una firmeza así en sus principios? el Che Guevara era un idealista y se inspiraba en Zapata pero también hacía trabajo voluntario mira cargaba cosas sin cobrar nada solo para ayudar al pueblo cubano la hacía hasta de manejaba tractores pesados con el con el sol en la cara con la tierra vean no andaba de modosito también la hacía de albañil el Che Guevara es un símbolo del socialismo del comunismo de del marxismo leninismo admiraba Stalin amao es un gran guerrero que si el morro se inspirara ahorita mismo en el Che Guevara ya estaría cambiando este modelo capitalista porque el Che Guevara odiaba al sistema capitalista al imperialismo al sistema de los ricos para los ricos la plusvalía hay que leer al Che Guevara compas no ser tan pendejo y estar adoctrinado por las televisoras de que el sistema capitalista y la clase dominante así debe de ser siempre y quiero hablar de José María Ley Bacajeme que es de mi pueblo este muchacho cabrón dirigió grandes batallas contra el gobierno comandó cuatro mil yaquis contra cuatro mil doscientos soldados es el caudillo yaqui que no podían controlar pero hay una anécdota fíjense el gobernador Ignacio Pesqueira de Sonora lo manda para calmar a los yaquis y en vez de eso los unió a todos contra el gobierno y se reveló en mil ochocientos setenta y cinco se hace la famosa guerra yaqui fíjate impone derechos de de peaje en el río yaqui castigo y destierros a los enemigos de la tribu sin atender órdenes del gobierno busca la independencia de la tribu disciplina a los indígenas y los empieza a una preparación militar controla el comercio exterior o sea que este José María Ley Bacajeme en mi pueblo los morros más o menos de la universidad un poco más grande no saben de su legado no saben de su resistencia no saben que él se enfrentó a los ricos del del de los que querían controlar en ese tiempo a los indígenas yaquis aliados al gobierno no saben nada por eso yo les estoy diciendo hay que leer hay que tener proyectos hay que tener ideales porque si no tú te vas a someter a lo que diga el poderoso y este tipo de pensamiento de Cajeme lo mandaron a calmar a su tribu y se les volteó fíjense lo grande que era otro parecido así de de guerrilla y de proyecto firme es Ho Chi Minh este viejito que ven puta que que chinga les puso a los gringos Ho Chi Minh hay que leer porque era marxista comunista a muerte y luchaba por una independencia que logró murió pero dejó la independencia de su país contra el imperialismo contra la burguesía contra las contra los países extranjeros que querían dominarlos y él nunca se rindió él hizo guerrilla tenía un firme proyecto y él sigue sigue su legado del muchacho cabrón en todo el mundo es conocido mundialmente por su capacidad de resistencia en México tuvimos gente con esos mismos ideales como Lucio Cabañas este líder estudiantil que creó el partido de los pobres que era de las juventudes comunistas que enfrentó con armas al gobierno lo llamaban el guerrillero del sur Lucio Cabañas también Genaro Vázquez que es otro líder sindical de Guerrero otro maestro normalista de Ayotzinapa que creó la asociación civil nacional revolucionaria él tenía un poco mayor preparación ideológica que Lucio Cabañas pero su legado sigue vigente en muchos muchachos cabrones aunque el gobierno se los haya chingado se enfrentaron fueron valientes también hay un legado enorme del general Lázaro Cárdenas que el morro de ahora no visualiza mucho aquí lo vemos en esta foto con Mao Zedong otro gigante que su modelo debe ser de inspiración porque es satanizado también Mao una de las cosas grandes que hizo Mao Zedong fue que China era un país controlado como por la droga el 70% era drogadicto y el y el y el gobierno que existía en ese país pues era como un narcopaís y la mayoría estaba sin salud sin nada y Mao de ser el enfermo asiático lo hace crecer como una potencia en salud y acaba con la drogadicción dejan de de estar los capitalistas con el negocio y vuelve a poner a China en la cima como una potencia en todos los aspectos y Lázaro Cárdenas ni se diga es el único presidente yo creo que logró crecimiento en nuestro país con las expropiaciones nacionalizaciones y aplicando la constitución de 1917 por eso eran eran camaradas los dos tenían grandes coincidencias nos inspiramos también en gente que llegó al poder y fue derrocado por el sistema de las grandes burguesías de esos países aliados a Estados Unidos uno de ellos fue Patric Lumumba que era un líder anticolonialista acuérdense que la república del Congo eran conquistados por el reino de lo de Bélgica él tuvo un estudio como de suerte se puede decir porque estudió para hacer había mucho racismo era pues una colonia del del reino de Bélgica y estudió en una escuela de católicos de misioneros y luego fue luego estuvo en una escuela de protestantes dirigida por suecos incluso el ministro del Congo a Augustí Buceret lo invita porque quería desarrollar enseñanza pública entonces él empieza a ver discriminación explotación de este reino colonialista y empieza a crear el movimiento nacional congolés entonces le conceden porque estaba haciendo mucho alboroto la independencia del Congo pero con condiciones fíjate lo dejaron ser ministro del Congo y si vas a tener tu independencia pero vas a heredar la deuda externa de Bélgica le dijeron el Congo supuestamente independiente ya con Lumumba nace endeudado teniendo que devolver un préstamo que jamás recibió y lo hunden a una crisis económica luego le hacen un golpe de estado Mobutu se alía con los gringos y lo mandan asesinar pero hay que estudiar el proyecto de Lumumba que pacta con la URSS y empieza a ver el sistema económico porque él empieza a desarrollar muchos conceptos el Che Guevara lo quería mucho a Lumumba y es un mártir otro que pasó también a ser mártir fue Malcolm X en Estados Unidos que era la verdadera izquierda en su momento de los afroamericanos él si le tiraba al sistema capitalista y a los dueños de las grandes empresas para cambiar el modelo económico Malcolm X otro que también sufrió de después de la opresión pero estaba ya en el poder fue Salvador Allende acuérdense que Salvador Allende llega al poder ganándole al empresario Jorge Alessandri Rodríguez creo que la diferencia es de 2% no más y en su primer año de gobierno nacionaliza el sector minero el cobre Allende se enfrenta a los empresarios de oligarcas que tenían controlado el sector minero los Roquefer y los Rochil con su empresa Anaconda pero el primer año de Allende la economía creció el 8% fíjense tuvo crecimiento del 8% con sus nacionalizaciones expropiaciones de hecho utiliza la reforma agraria con la pasada administración que estaba pues estaba burguesa que servía al capital y a los grandes acaparadores pero tenía vacíos legales entonces Allende y los campesinos pudieron hacer toma de tierras y expropiaciones de más de 2 millones de hectáreas entonces se pusieron como locos los los pinches gringos y los capitalistas le empezaron a hacer crisis económica le empiezan a esconder el alimento le empiezan a hacer sabotaje y pues lo derrotan Allende eh Pinocheta y pues le da un golpe a la democracia en Chile porque es el autor intelectual de que Allende pues fuera asesinado también otros eh cantantes músicos fue el Víctor Jara que dejó huella ustedes si escuchan su sus canciones son de protesta que fue asesinado en el gobierno de Pinochet Pablo Neruda que ahí lo vemos con Salvador Allende un poeta chileno que lo considera lo considera Gabriel García Márquez como el más grande del siglo veinte fue senador y miembro del partido comunista y admiraba mucho Stalin mucho lo admiraba Stalin como estamos hablando de Stalin pues ya estamos hablando del marxismo leninismo muchachos cabrones es imposible que alguien de izquierda verdadera no se inspire en Carlos Marx Federico Engels el camarada Lenin y Stalin porque Carlos Marx describe lo que es el capital el robo de los capitalistas a los obreros también Federico Engels Lenin te dice cómo derrotar a la burguesía con un programa con un poder del Estado de los soviets y Stalin es el que lo hizo potencia y es el más satanizado entonces hay que estudiar porque nosotros también nos inspiramos en ellos porque son los que realmente hicieron funcionar al Estado socialista y el camarada Antonio Gramsci es otro que también nos inspiramos en él el político marxista periodista italiano que sus ideas revolucionarias tienen mucho que ver con la formación de una clase de intelectuales donde ayuden a la alianza campesinos pobres con los proletarios urbanos ese es el pensamiento de Antonio Gramsci también es un gigante y en la UR se dieron varias líderes como esta muchacha que fue una francotiradora Luzmila Pavlichenco francotiradora del ejército rojo que recibió la estrella de oro héroe de la unión soviética hay que estudiar también este sacrificio de valor y si ya vamos a hablar de grandes idealistas revolucionarios pues te debes de inspirar en José Martí y su proyecto que luchó contra el dominio español y el reino de España acuérdense que José Martí fue el primero en querer la independencia de Cuba y hizo un manifiesto de Montecristi que se plasma las ideas contra el orden colonial y el sentimiento antiimperialista luego también te tienes que inspirar en Simón Bolívar y su pensamiento en la resistencia e independencia de los pueblos hay una frase muy chingona que dice los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad él ya veía a los gringos como los nuevos imperialistas porque se enfrentó a los españoles y él ya veía eso hay que estudiar el pensamiento de Bolívar y François Beboff pues ya lo he nombrado mucho en otros videos este es el verdadero que empezó a tener un pensamiento y manifiestos de los iguales le llamó que él quería la igualdad perfecta de ahí viene este muchacho cabrón hizo un mitotazo y nos es de los precursores del verdadero pensamiento de igualdad en los pueblos hay que estudiarlo no a la revolución francesa de los burgueses que estaban siendo reformistas y estaban haciéndole a loco este es uno de los verdaderos símbolos de ese pensamiento también están otros como Yasser Arafat y Nasser de Egipto que hay que estudiarlos a detalle y yo también me inspiro así como muchos cabrones en Bertolt Breitsch que fue un escritor de textos literarios poeta alemán creador del teatro dialéctico le mete mucho romanticismo y la problemática de la cuestión social hace unas críticas fuertes al sistema capitalista y promueve la rebelión popular por decir hay unas frases que dice robar un banco es un delito pero más delito es fundarlo y si tú lo estudias a detalle a este Bertolt Breitsch tiene un pensamiento grandísimo Mario Benedetti es romántico tiene unas ideas muy chingonas también que el morro de ahora tiene que leer mucho de Mario Benedetti yo me inspiro también mucho en este muchacho cabrón que que también era de izquierda Eduardo Galeano ni se diga periodista y escritor uruguayo las venas abiertas de América Latina memorias del fuego es un pensamiento a favor de los humillados de los indígenas y contra las grandes empresas capitalistas la clase dominante también Chaplin pues si crees que nomás era un cómico ahí que le hacía loco no estás muy pendejo era comunista también seguimos mucho Alejandro Cabos de Venos cómo se enfrenta a todo el capitalismo mundial cómo lo tratan de humillar satanizar si no lo sabes pues más vale que vayas aprendiendo porque no es lo que te dice la televisión el pensamiento de Julio Anguita que dice por más democracia dentro del capitalismo es como pedirle a un tigre que se haga vegetariano vegetariano acuérdese que Julio Anguita es la verdadera izquierda en España dice la gente que vuelve a votar a ladrones es responsable de lo que está pasando Julio Anguita promueve la nacionalización de la banca en España promueve acabar con los fraudes bancarios acabar con la deuda que le imponen a España y someterla y que siempre lo paga el pueblo español es un chingonazo y el muchacho cabrón de Sánchez Gordillo este barbón que hizo historia en Marinaleda y su política de vivienda hay que ponerle una lupa como hace su política de vivienda que no cuesta casi nada y favorece a toda su comunidad esto es lo que tú debes de aprender morro porque yo lo que te veo es que eres un pendejo que nomás sigue modas y obedeces casi siempre a las pinches campañas de la televisión y políticos pendejos que te dicen que la izquierda no debe ser así que no puede ser tan radical porque ya te están adoctrinando a ser pendejo también seguimos el legado de Evo Morales ni se diga y es importante que analices todo lo que te estoy diciendo que tenemos un proyecto una ideología firme nos inspiramos en todos estos muchachos cabrones hay muchos más que puedo nombrar me tardaría mucho explicando a detalle qué representa qué proyecto si hizo una constitución si se enfrentó a qué empresarios por qué lo tachaban de de bandido de malo qué representaba porque si no vas a estar apoyando a empresarios que alaban y se suman a propuesta de la reforma energética de Peña Nieto y estos mismos empresarios que alabaron la reforma energética son los que están controlando el sistema político y son los que están beneficiando a compañías extranjeras como Shell que gana nueve áreas en aguas profundas y Pemex solo se queda con cuatro y se están beneficiando con el petróleo la riqueza de nuestro país y no solo aumenta la gasolina sino también el gas y la luz y todo está subiendo el salario se mantiene en la miseria y es este sistema capitalista que controla al sistema político que te quede claro que no te meta en una ideología de cartón sin proyecto porque tú morro pendejo vas a obedecer al capital y te la vas a jugar de muy antisistema y ni sabes porque no tienes un proyecto firme no tienes una ideología y te van a estar metiendo a los empresarios como que ahora son los que se debe de hacer una alianza y gobernar yo tengo un proyecto de nación y ya te lo puse ahí es hora de que analices si vamos a ir hacia lo mismo o hacia un verdadero cambio derrotando a la burguesía nacional y a la extranjera un saludo muchachos cabrones y 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